Somos Identidad y venimos desde Canarias y ahí vamos ¡Suscríbete! Identidad, no quiero ser, uno más Emocion, corazón, existe la verdad En el rechazo encontramos la libertad Identidad, no debida Identidad, no quiero ser, uno más Bueno, cambiado Un poco de movimiento Perco la tradición, acompañando a todos Pero igual, es, toda la música Es, poder, un paso mal Un paso mal, un paso mal Un paso mal, para encontrar mi destino Un paso mal Bueno, gracias Voy a animarse un poco aquí Si le da la gana, claro Bueno, este se llama Desde Dentro Y va dedicado a esas personas Que le da la gana, que le da la gana Ah, diferentes actividades Se lo dedicamos a esas personas Que prefieres abrir paja Que prefieres abrir paja Ahí tú lo rellame la cara A todos, hijos de putas Vamos Esto es lo que nos puede Pasa el tiempo y cada vez lo sentimos más Diferente actitud esto se hace más fuerte Diferente actitud esto se hace tener Diferente actitud esto se hace tener Por el disco de mi madre ¡No se está! ¡No se está! ¡No se está! ¡No se está dentro! ¡No se está! 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 ¡Vamos a la segunda! ¡Rendiste! ¡A la parte de la subvención! ¡Lucha adentro! ¡Lucha siempre! ¡Lucha adentro! ¡Valuz! ¡Inhalo! ¡Lucha adentro! ¡Lucha adentro! ¡A lo que dicen ser truces! ¡Mantenerte! ¡De verdad! ¡Mantenerte! ¡De verdad! ¡Mantenerte! 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 ¡La crucial! ¡No la voy a blindar! ¡No pizar la niña! ¡De la falsedad! ¡Yo sigo aquí! ¡Que si me pierdo! ¡Es lo máximo de mí! ¡De que me va a parar! ¡Mantenerte! ¡De verdad! ¡Mantenerte! ¡De verdad! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo sigo en pie! ¡Con lo máximo de mí! ¡Adiós el papá! ¡Adiós! ¡El papá! ¡Pertenerse! ¡Divierta a mano! ¡Ya! ¡Gracias!